Más de 157 mil personas hicieron parte de la segunda versión de la Feria Antioquia es Mágica, en donde se exhibió lo mejor de los 125 municipios del departamento. En los cuatro días que duró el evento, más de 1.600 artistas se presentaron en las cinco tarimas culturales ubicadas en Parque del Río, en Medellín. Hemos realizado nuestra segunda versión de la Feria Antioquia es Mágica, aquí en Parque del Río Medellín. Ha sido un espacio maravilloso, donde hemos contado con más de 150 mil personas, todo un récord que nos permite seguir fortaleciendo el turismo de nuestra región. Cerca de 90 artistas nos acompañaron en las presentaciones culturales en las cinco tarimas, así como los conciertos importantes que desarrollamos en el Teatro Metropolitano, concierto sinfónico y serenata de Teleantioquia. Han sido todo un éxito y nos impulsan a seguir trabajando para fortalecer el turismo de nuestro departamento. Asimismo, hemos contado con dos invitados internacionales, el Estado de Yucatán de México y la Región Metropolitana de Santiago de Chile, que nos ha permitido seguir afianzando los lazos de hermanamiento con estas regiones latinoamericanas, porque estamos convencidos que unidos con los destinos en todo el continente es que podemos seguir fortaleciendo la oferta de nuestro territorio. Asimismo, estamos más que felices porque los 125 municipios de Antioquia nos acompañaron en este espacio y con una respuesta masiva de toda la ciudadanía acá en el Valle de Aburrá, pero también con las colonias de los distintos municipios y por supuesto los visitantes y turistas que llegan cada día a nuestro territorio. Así que estamos muy felices y muy contentos para que esta Feria Antioquia es Mágica continúe y se posicione en el tiempo como un referente de turismo para nuestra Mágica Antioquia. Bueno, los municipios están absolutamente felices de recibir a la gente, de saber que la gente está interesada en ellos, de que les preguntan, pero también uno ve que hay gente que ha repetido, que dice, o otra gente que dice que está desde las 11 de la mañana, son ya casi las 7 de la noche y aquí siguen, a pesar de que hoy es el último día, pero así nos ha pasado los días anteriores. Entonces creo que ha sido una feria muy alegre y eso nos da pues una satisfacción inmensa para poder continuar y saber que esto el año entrante seguirá. Con la realización de esta segunda versión, desde la Gobernación de Antioquia, se espera seguir manteniendo el acercamiento de las tradiciones municipales gracias a este tipo de ferias.